En atención a una denuncia anónima, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública localizaron y destruyeron dos campamentos al parecer utilizados para la realización de actividades ilícitas. A través de despliegues operativos sobre zonas de difícil acceso en las localidades de Las Golondrinas y María de Los Ángeles, los oficiales de la Policía Michoacán localizaron los sitios improvisados en los cuales fueron encontrados indicios con ropa táctica y equipos de comunicación que los relacionan a la comisión de delitos, por lo que se dio vista a la autoridad competente. Una vez realizadas las tareas respectivas, se procedió a la destrucción de los campamentos y hace evitar la realización de cualquier acto que atente en contra de la seguridad de la población. La Secretaría de Seguridad Pública continúa con la implementación de acciones operativas para mantener vigilancia e inhibir cualquier conducta delictiva. En caso de presenciar o ser víctima de delitos, denuncia de manera inmediata a las líneas de emergencias 911 y 089.